Una de las grandes consecuencias del conflicto interno que se vive es el fenómeno del desplazamiento armado. Existen unos altos índices de población civil víctima, bajo violaciones a las normas del derecho internacional humanitario, que han tenido que verse en la obligación de desplazarse de sus lugares de residencia hacia otros, dejando todas sus pertenencias. A Ocaña constantemente están llegando estas personas víctimas de la violencia. No podemos desconocer las graves consecuencias en materia de infracciones al derecho internacional humanitario que registran la zona del Catatumbo, teniendo como cabecera o municipio muy cercano al municipio de Ocaña, que desde luego se termina constituyendo en un municipio receptor de la población víctima de este fenómeno de la zona del Catatumbo. En el departamento Ocaña es la segunda ciudad después de Cúcuta con el mayor número de registro de víctimas de desplazamiento forzado. Según el registro de la Defensoría del Pueblo en el municipio, hay 12.000 personas víctimas del desplazamiento. En la actualidad nosotros aquí casi que de manera semanal estamos recepcionando declaraciones de desplazamientos individuales, y si bien es cierto no tenemos en estos momentos registros de desplazamientos masivos, salvo los que se presentaron el año anterior, entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, en los municipios de Teorama, de San Calisto y de El Tarra, para acá, para el casco urbano de Ocaña. Aunque no hay registro de desplazamientos masivos, sí existe preocupación ante algunas amenazas. Pues nos preocupan algunas situaciones, digamos, del conflicto en la zona del Catatumbo que puedan ser generadores de desplazamiento masivo. Las cifras son variables. Muchas de estas personas se regresan a sus lugares de origen, u otras se van hacia otros lugares, siempre buscando preservar su vida, su integridad personal y principalmente la de su núcleo familiar.